Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin y estamos de vuelta aquí con Ciberswad en el reto de Zodiac Legacy Challenge. Antes de nada, hoy nos saludos especiales porque no hay nuevos comentarios ni nuevos suscriptores, así que empecemos del tiro en el vídeo. Bueno, bueno, en el vídeo anterior pues tuvimos el día de la cosecha, Cibers no me quemen la cocina. Bueno, estuvimos en el día de la cosecha y fue todo un exitazo, pero hoy tenemos que continuar con la rutina y Cibers tiene que trabajar y los pequeñines es su primer día de colegio. Así que Cibers se está preparando un desayuno muy nutritivo y tenemos que meter algunas cositas en bolsas de almuerzo para que se las lleven. Ya están todos despiertos y lógicamente Cibers también tiene hoy que trabajar, todavía no hemos llegado al nivel 6 de la habilidad de lógica. Me tiene un poquito estresado eso, pero bueno. Bueno, veis llamando aquí a todo el mundo, pero no, Cibers, no te lleves solo la comida para ti porque no es solo comida para ti, es comida para todo el mundo. No sé quién ha abierto, sacado eso, pero bueno. Llama aquí a todo el mundo a comer, que es lo que toca ahora y espero que les dé tiempo a venir. Esos otros dos platos, Cibers, lo que vamos a hacer es ponerlo en bolsa de almuerzo. Uy, ya vienen todos. Vamos a comer para variar todo en la cocina. Deja de comer ahora mismo, Cibers, porque tú tienes que entrar a trabajar a las 10. Ahora comes. Ahora sigues comiendo tú. Pero quiero que pongas en bolsa de almuerzo esas dos cosas. Para que los otros dos no... Para ir preparando la bolsa de almuerzo de los... De los críos antes de que se vayan al colegio, que ya mismo se van. Bueno, vamos a darle mucha suerte para que vayan a trabajar. Ya he empezado otras votaciones. Vale. Espero que os vayan muy bien vuestro primer día de clase. De verdad, no sé lo que les pasa, pero el otro día también empezaron así en plan... En plan así, tal como están ahora. En plan a... A pelearse entre ellos. No sé, están peleando entre ellos. Simplemente están hablando, pero... No sé, al final se van a acabar peleando y no quiero que se peleen. Espero que os vaya bien en el DSS y así falta os llevamos nosotros. No quiero que haga falta que os lleve, ¿no? ¿Tú qué piensas? Eh, por cierto, deberíais de ir a... Al colegio ya. Venga, que vayáis a desgastar de vuestro primer día. No me apetece tener que dar explicaciones al directo ya tan pronto. Venga. No creo que haga falta que... Exactamente. Van a tardar. Van a perder el autobús como sigan así. Pues me voy a comer una de las sobras que han dejado. Que han dejado, porque es que si no... Bueno, eh... Max, tenemos que ir planeando cómo vamos a celebrar nuestra... La boda. Yo creo que lo primero sería apañar la ropa. Y ir preparando la ropa. Y eso. Creo que lo suyo sería ir al mismo sitio o no. A otro sitio de... De boda. Yo creo que en esta ocasión un parque sería lo más indicado. Yo creo que es el mejor sitio. Siempre y cuando no esté lloviendo. Es donde más invitados puede haber. Y donde mejor lo podamos celebrar con más espacio. Y la verdad es que creo que lo suyo sería ir casándonos pronto. A lo mejor no hoy, sino mañana o... Es que no sé cuándo entra a trabajar activa. Me ama. Por ejemplo, el viernes. Yo creo que el viernes sería un buen día para casarnos. No habría problemas. Estaría todo fácil. Tenemos dos días para irnos de luna de miel. Nos podemos llevar a los pequeños de luna de miel. Tenemos que ir planeando también... ¿Dónde vamos a ir? Yo creo que vamos a ir a las aguas termales del Monte Conmorelli. Un buen sitio para ir a... A pasar la luna de miel. Además, podemos disfrutar del relax totalmente. Podemos decirle a... A Lili Gentil. Que venga. Se encargue ya de los... De los niños aquí en casa. Ella se encarga de los niños. De cuidarlos, de... De todo lo que tiene que ver con ellos. Y Cibet se va al trabajo. Así que cuando vuelva, continúamos. Pero yo creo que eso sería muy bueno. Ir al Monte Conmorelli a pasar unas vacaciones. Muy tranquilita. Que vengan a lo mejor los niños. Que hace una guitarra y en mitad. Da igual. Y ya está. Uy, un mensaje de amor. Mensaje de amor. Al sacar el almuerzo de su mochila, Víctor ve algo rojo dentro. Es una nota en forma de corazón. En la que pone me gustas. Y nada más. Seguramente sea de la chica nueva que siempre le está mirando. Debería preguntárselo o esperar a ver qué pasa. Espera a ver qué pasa porque... Soy muy joven y a lo mejor una broma cruel. Víctor decide esperar a ver si alguien da la cara. A la hora del almuerzo, como no. Unos colegas le hacen gestos y se rienden. ¡Eh, bombón! Se burla alguien. Víctor hace un gurruño con la nota. Y se la tira, partiéndose de la risa de la broma. Algún día ocurrirá de verdad. Pero se alegra de que no sea hoy. Pues sí, está bien. Menos mal que no ha... Que no ha pasado nada. Bueno, vamos a esperar a los gemelos y a... Y a Cibes. Pues ya han llegado todos. Así que vamos a comer un poquito. Y vamos a ver cómo le haya ido el día a los... A los mellizos. Por lo que veo, Víctor está triste. No me extraño. Después de esa broma cruel con la nota, pues... No me sorprende mucho. Vamos a comer todos un poquito ahora que hemos llegado. Y me extraña que Cibes haya salido a... A las tres. Normalmente no son a las siete. A lo mejor lo han cambiado, Lurary. No me he fijado. Venga, vamos a comer todos. No hagáis los remolones. Vamos a ver si viene vuestro... A ver si viene más también. Bueno, vamos a ver cómo le ha ido el día a... A los pequeñines. ¿Cómo se ha ido? ¿Habéis sido calientes? ¿Habéis ido bien el primer día de clase? ¿Habéis hecho amigos? ¿No habéis hecho amigos? ¿Contadme algo? Uy, se ha acabado el plato. Bueno, la verdad es que no espero que... Que me digan mucho sobre las clases porque... No sé. Pero me gustaría saber si os ha ido bien, si no os ha ido bien. Si estáis en contacto con el colegio en el que estáis. Porque si necesitáis ayuda con el colegio, os podemos ayudar perfectamente. Por cierto, tenemos que... Díselo ya, Cibes. Que tenemos que ir de compras hoy. Compras que no van a gustar porque hay ropa. Y ropa elegante y de esa que es truja y de ese. Porque es que vamos a ir celebrando poco a poco nuestra boda. Y lo primero que hay que hacer es buscar la... No le gusta. A Vito no le gusta eso de la boda. Pues lo siento mucho, Vito. Pero te tienes que vestir elegantemente. Te guste o no. Te voy a dar que escojas la... La ropa, pero... Pero es lo que toca hoy. Hoy toca ir planeando nuestra boda. Que si, vayamos a tener tiempo. Solo vamos a estar un fin de semana afuera después de la boda. Que eso es nada. Espero que os portéis bien con vuestra tía Lily. Porque es la que va a quedarse aquí cuidando. Bueno, yo estoy diciendo que Lily va a venir a cuidarlo. Y no sé siquiera si... Si está disponible o no. Que a lo mejor no puede venir a cuidarlo. Y sí, sí, es lo que me está diciendo más. Que tengo que llamar primero antes de decir con quién se van a quedar. Pues si Lily no puede, pues se lo pediré a Kira o se lo pediré a Nina. No hay mucho problema en eso. Es cuestión de preguntárselo un poquito. Pero yo espero que sí que pueda porque... Quiero que pase tiempo con los pequeñines. No sé qué día entre ese seso y no quiero volverlo a ver. Eso ha sido diabólicamente extraño. Vale, hemos terminado todos de comer. Lo que vamos a hacer es... Hacer los deberes. Venga, os voy a ayudar con los deberes un poquito. Aunque no debería... Ahora mismo no. Voy al baño, Cib. Voy al baño. Tendremos que quitar los... Adornos navideños. Y quiero hacer un cuadro. Ahora es que Max os ayude un poquito con los deberes. Que ahora... No podemos tampoco aquí... Si lo que necesito ahora mismo Cibes es ir al baño, va al baño. Me encanta que los fans de Cibes vengan, los llamen así sin venir a cuento. Y pongan mucho más feliz a Cibes. Es súper... Me encanta. Es algo que me encanta de ellos. Bueno, veis planeando ahí. Veis apuntando las cosas, publicándolas en plan. Ya estábamos planeando las cosas para nuestro... Para nuestra boda. Estamos preparando las cosas. Pronto tendréis noticias mías de mi boda. Bueno, Cibes. Sube arriba mientras ellos están haciendo sus deberes. Tú también tienes que hacer cosas. Tienes que pintar un cuadro. Y son las 7 de la tarde casi. Así que... Hay que ir... Yendo rápido a las tiendas. No quiero que... Manuel ya ha acabado los deberes. Me sorprende que no haya acabado también... Víctor al mismo tiempo. Bueno. Pinto un cuadro coqueto. Aprovechando que está súper coqueto. Gracias a la buena compañía que hemos tenido con Maxi y con los pequeñines. Vale, ya está terminado. ¿Qué les pasa a estos dos ahora? ¿Qué pasa? Vergonzoso, enfadado, el otro enfadado. ¿Qué pasa? Que me he ido solo dos segundos. No sé. Siempre se están peleando. Bueno. Cibes, no sé por qué estás bajado. Porque quiero que vendas el cuadro. Bueno, nos vamos a ir ahora mismo a... A la tienda a ir buscando la ropa. Que es lo que necesitamos. Vendernos. Comprar la ropita. E ir preparándolo. Así que, vámonos. Vale, ya hemos llegado. Antes de nada, poneros eso. La ropa de frío. Que hace un frío ruso. Si os portáis bien, vendremos a la cafetería. Y si no os portáis... Nos vamos del tirón a casa. Venimos solo y exclusivamente a comprar ropa. Lo demás era un premio. Estáis aburridos, no es culpa mía. Venga, vamos a mano a la obra. Y de verdad, siempre os estáis peleando desde que sois niños. Así que, comportad un poquillo. No quiero ni una sola queja. Os lo he dicho, podéis comprar lo que os dé la gana. Estáis enfadados, estáis. ¿Por qué os estáis enfadados? Conversación molesta. Vale. Lo típico son niños, se están peleando y ya está. Bueno. Vladislav viene aquí también a comprar. Veamos. Es una tienda de... De ropa, pues eso. De budo. Hay muchos trajes, muchos vestidos. Y no sé qué escoger, la verdad. Vale. Vosotros dos. Portaros bien, ¿vale? Más. Ve mirando a ver si te gusta alguno de los... De los DC. De verdad, ya se están peleando otra vez. Que os compartáis bien. Que podéis escoger lo que os dé la gana. Y no quiero que avergonzéis ni la leyéis. Que menudo digital llamáis yo. ¿Vale? Si no queréis que os castigue. Buscad ropa que os guste y ya está. Tiene que ser formal. Por lo demás, da igual cómo lo hagáis. La verdad es que tampoco hay mucha variedad dentro de lo que viene siendo para... Para hombres, pero bueno. Está bien la cosa. Uy, que bien le siente eso a Max. Y a Cibel le queda muy guay. No sé. Uy, ¿a Víctor? Víctor o a Manuel, sí. A Manuel le queda muy bien ese también. Hay muy poquita ropa. Yo creo que... A Max le ha gustado mucho ese. Uy, este. No me gusta este tan blanco. Está guay, pero no... No me termina de convencer. Bueno, Max. ¿Has visto alguno que te guste? Sí, ya veo que estáis muy emocionados. No sé cuál comprar. Para los pequeñajos... Solo hay dos. Así que yo creo que comprar uno a cada uno tiene de sobra. Compra el que más te guste, Max. La verdad. Yo voy a comprar otro. Vamos a comprar los atuendos que más me han gustado. Este me ha gustado mucho para Cibes. Este para Max me ha encantado. Para Víctor me encanta ese. Y para Manuel este. Está guapísimo. Venga, Cibes. Compra el tuyo. Deja de presumir que sí, que son muy chulos. Pero deja un poco de presumir ahora mismo. No estamos gastando un poquillo de dinero, pero bueno. Pero bueno, gente de YouTube. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, comentadlo y suscribiros. Eso ha sido todo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.